De cara a estas elecciones del año 2023, Roy Nikic, el ex gobernador de la provincia del Chaco, suma también su nombre para ser intendente de la capital chaqueña. Y además hace su balance y su análisis respecto a la fórmula Sderopolini. Sí, más allá de ser un año electoral y muy movido, la situación de la Argentina, de los argentinos, de los ciudadanos de Chaco, de nuestra provincia, ya sea los índices de pobreza del 54%, nos están marcando que más allá de ser un año electoral y que todos tengamos deseos de competir y ocupar espacios, la gran responsabilidad que es resolver los problemas y sobre todo el problema económico a nivel general y en cuestiones como la de nuestra provincia y fundamentalmente acá en el área metropolitana el tema de la inseguridad, que es una cuestión gravísima en este momento. Y bueno, sí, he tomado la decisión de acompañarlo a Leandro Hercedero en su deseo de gobernar la provincia del Chaco desde un lugar que es sumamente importante como la capital de nuestra provincia, que es Resistencia, y Volcar, de ser elegido por los resistencianos como el próximo intendente de esta capital, toda la experiencia que hemos acumulado, tanto en gestión municipal, que aunque parezca mínima por ser de un pueblo del interior, y la experiencia en la gestión provincial, pero, digamos, dándole un valor muy sustantivo en lo que fue para mí la experiencia municipal de Tres Isletas para la gobernación. Quizás alguien no lo logre identificar una cosa con la otra, pero es sumamente importante. Y obviamente las cuestiones municipales son bastante distintas a las de aquella época, así que en ese sentido la experiencia provincial nos va a ayudar a poder resolver no solamente los problemas básicos de servicio, que es la obligación primaria de la municipalidad, sino colocar o seguir empujando que Resistencia siga siendo una capital de referencia en el norte, acompañarlo en este gran desafío y ser, de ser el gobernador y yo intendente, un puntal para ayudar porque más allá de los cargos que uno ocupe, la experiencia también uno debe transmitírsela a los demás para que el que le toque ejercer el poder en el cargo que sea, la utilice o no, pero que sí sepa que hay alguien de buena fe, con muy buenas intenciones, que transmite lo que ha vivido, con los errores y con los aciertos, pero fundamentalmente, como digo, de buena fe. Así que en ese sentido creo que Leandro es el gobernador que la provincia hoy necesita.